y ahora vamos a escuchar a Aldo Muñiz con la primera calificación y su comentario. Adelante, Aldo. Oye, Florecita, me encantó tu interpretación. Yo siento que pocas veces vemos a una mujer parecerse realmente un travesti, entonces hoy cumpliste con todo eso. Te ves como un travesti. Y la verdad es muy difícil, porque las mujeres siempre van a sacar su lado femenino. Te caracterizaste muy padre con Gloria Trevi. Y te voy a explicar algo. Yo quería como que me faltaba más energía al principio de la canción, pero me gustó esa parte, como que te guardaste la energía y al final explotaste. ¿Pero qué parte le gustó? O sea, la parte al final donde sale, donde se arrastra en el piso, porque así es Gloria Trevi. Me encantó esa parte que la estuviste guardando y al final lo entregaste. Entonces creo que el espectáculo le robarías el trabajo, pero a montones. ¡Ten! 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 Quiero pedirle al arhuendero de Tuntún que se calle. Me encantó, me encantó. Me hubiera gustado nada más un cambio de vestuario o algo diferente o una segunda canción nada más. Por eso te voy a dar dos coronas. Gracias. Dos coronas para Flor. ¡Si te parezco a Regina! Flor me excita. Ahora sí, Mónica. Flor, me gustó mucho tu vestuario, la interpretación. Lo que dice Aldo es correcto. O sea, la forma en cómo te caracterizaste, no en verte bonita, sino en verte más como ella, más tosca, un poquito el cabello desalborotado. Eso me gustó mucho, tu interpretación. Sí, también, a lo mejor, la parte de haber agarrado a un caballero y haberle bailado como lo hace Gloria Trevi, le hubiera dado también un poquito, un plus. Digo, sí, la parte de aquí, del escenario, todo estuvo padre. Sí, realmente, como dice Aldo, le quitarías el show a muchos. Y yo por eso te doy... ¡Tres! ¡Tres coronas! Gracias. No voy a poner hashtag la tosca. Aquí está parte de su vestuario. Florexita, por favor, para que lo regrese completo, si no se andan...